Muchísimas gracias muy buenas noches para usted y esos que nos acompañan martes ya camino al miércoles la mitad de la semana y usted está el tiempo con el tiempo así que pasamos a este pronóstico en el área triestatal donde en este momento un cielo parcialmente nublado en nuestra área para el día de mañana ya sale el sol un cielo mayormente despejado así que vamos a tomar mucho líquido y a utilizar esa ropa ligera los vientos soplan en este momento del oeste noroeste a 15 kilómetros por hora y la temperatura mínima en nueva york es de 21 grados celsius podemos dejar esos paraguas en casita para los siguientes días ya que no tenemos lluvias registradas en nuestra área hasta el fin de semana temporada ciclónica 2022 y por supuesto yo tengo toda la información del lugar que usted necesita saber que puede afectar a la república dominicana lo que está pasando en el atlántico en este momento este gráfico de los siguientes cinco días del centro nacional de huracanes de miami nos muestra las dos tormentas activas esta la número dos que sale en los siguientes días de áfrica y esta que ya se encuentra en el atlántico y que se dirige al suroeste del caribe que podría afectarnos ya después del miércoles toda esa información lo vamos a ir monitoreando durante la semana ver cómo podría afectar a la república dominicana aquí vemos imágenes de nuestro satélite donde vemos en este momento esta vaguada localizada al norte que nos aporta todavía inestabilidad en la república dominicana esos aguaceros van a continuar para el día de mañana en este momento esta madrugada estoy pronosticando esas lluvias y esos ráfagas de viento durante la noche y la madrugada en santo domingo en la parte del noroeste de nuestro país en la cordillera central zona fronteriza y también al sur de la república dominicana así que vamos a tener pendiente esas personas que trabajan de madrugada y vamos a manejar con cuidado en esas carreteras santo domingo con una temperatura mínima en este momento de 23 grados celsius los vientos soplando del noreste a 17 kilómetros por hora la humedad relativa está elevada de un 90% y la precipitación de un 53% nuestra fase lunar vamos a ver esta madrugada del miércoles una luna cuarto menguante que sale a las 3 y 55 de la madrugada y su puesta la veremos ya en la tarde a las 5 y 32 el sol para el día de mañana sale en santo domingo en eso de las 6 y 23 de la mañana y su puesta ya la veremos a las 7 de la noche las condiciones para el día de mañana máximas temperaturas de 30 grados celsius y las mínimas de 23 grados celsius los vientos van a soplar en esta ocasión del este sureste a 14 kilómetros por hora la humedad relativa de un 82% y la precipitación de un 59% esto es todo de mi parte con esta información regreso con ustedes